Señor Martinole, qué gusto estar nuevamente aquí desparramando talento, este partido por supuesto que va a estar ardiente. Oiga doctor, ¿tiene usted algún comentario? No es a usted señor Martinole porque a veces parece que tiene usted a tole en las venas, pero a mí se me cuecen las habas por ver la combinación de jugadores en ambos equipos. El día de hoy la batalla en el mediocampo va a ser importantísima. La entrada es majestuosa, no cabe nadie, la gente está enloquecida. Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. Vietale, se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Sergio Busquets, tiro el hueco, balón para el portero. La intenta, el portero atrapa el balón. Marcelo Silva. Di Natale, tiene. Alexis Sánchez. Ha perdido el balón. El peligro es inminente. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Di Natale. Ojo con esta. Mueven por el sector de la banda. Puede venir el centro. Bastante fácil esta para el arquero. Alexis Sánchez. Tiene. Di Natale. Di Natale. Di Natale. Intenta anotar. Buena oportunidad es córner a favor. Alguien tiene que rematar. Viene el desborde por la banda. Va a mandar el centro al área. Le pegó. Ahí está. Gol. 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 Como usted, señor García. Definiendo a lo grande. Una pinturita de gol. Este tipo le pegó y la metió en el ángulo izquierdo de la portería. Nadie se sentirá decepcionado ahora por haberse acercado al estadio. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Recibieron un duro golpe justo antes de equipitar el árbitro. Yo creo que el portero se va a comer a sus defensores. Esta es la manifestación. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!